Lejos en algún lugar Escondidos en la gran ciudad Inventando cualquier tontería Para vernos solo una vez más Odio continuar así Sin poder gritarle a todo el mundo Este amor que existe entre tú y yo Pero es la única forma de que estemos juntos Esto va contra mi voluntad Quererte amar sin libertad Pero te vuelvo a mirar Escondidos si nos dan la gana de besar Sin rendirle cuenta lo prohibido En mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Escondidos si nos dan la gana de besar Sin rendirle cuenta lo prohibido Sin rendirle cuenta lo prohibido Sin rendirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Y luego que mi boca haga lo prohibido Y luego que mis manos quiten tu vestido Y luego que mis manos quiten tu vestido Sin rendirle cuentan tu vestido Mitous si nos dan la gana de besar Y luego que mi boca sea Y luego que mi boca sea Gracias.